¡Pégate! ¡Me van a cantar a mi hija de ella! ¡Vete! ¡Vete! ¡Pégate! 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 Bueno, usted me va a cantar, yo no me voy a cantar, así que a la una la voy a hacer ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, mi citosa! ¡Aca! ¡Happy birthday to you! ¡Va a bailar, va a bailar! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguita, que Dios te bendiga! ¡Que venga la paz en tu día! ¡Y que cumplan muchos más! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Feliz, feliz en tu día!